La razón de hacer este documental era que veía la situación que había en España de recortes de libertades a todos los niveles. Recortes de libertades de manifestación, recortes de libertades de información, de expresión, en definitiva, recortes de libertades en general, que iba acompañado también con una serie de modificaciones legales que permitían penalizar de forma económica a jóvenes, sencillamente por su ideología, incluso encarcelarlos más de una vez. Entonces, ante toda esta situación unida a la corrupción que estaba asediando al gobierno, que es la razón por la que toma todo este tipo de medidas represivas, pues estas son las razones y la motivación. Quería hacer algo y frente a esta situación, y siendo cineasta, lógicamente, lo que se me ocurrió como mejor forma de actuar era hacer este documental. Tampoco es una cuestión tanto de lanzar mensajes, siendo un documental, como de retratar aquello que me iba encontrando cuando elegí meterme en ese mundo de lo que eran los activistas que estaban luchando por esas libertades. Entonces mi intención era retratar esa lucha, no tanto lanzar un mensaje. Son ellos los que se ocupan de lanzar ese mensaje de esperanza, ese mensaje de no decaer en la lucha, de continuar peleando por esas libertades que nos han arrebatado y que hoy, a día de hoy, seguimos sin tener. ¿Qué era importante? Sí, para mí dentro del documental, ya conociendo a estas personas que se dedicaban al activismo, me resultaba fundamental mostrar su humanidad fuera de los clichés a los que nos tienen acostumbrados los grandes medios de comunicación y el gobierno. Esto que se llama perros flautas, hippies. Me interesaba muchísimo, muchísimo, enseñar quiénes son realmente estas personas, que son personas en su mayoría que tienen trabajo y que cuando salen del trabajo se dedican a trabajar para los demás, para la sociedad. Y digamos que ese era mi principal interés. El resto, bueno, y una segunda cosa, ciertamente, que está relacionado, de hecho, con la pregunta que responderé a continuación. El hecho de la importancia del arte. El arte como instrumento, el arte en cualquiera de sus formas, como instrumento de lucha, o mejor, de concienciación, de concienciación más que de lucha. El arte como creador de textos, de mitos sociales, que ayudan no solo a entender la sociedad, la realidad, sino a contraponerse a ella, más de una vez. Y la defensa, que ocupa muy poco dentro del documental, pero en la medida que sí quería introducir, la defensa de esa idea de que el arte sirve para concienciar, sirve para crear la realidad, digamos que ese es el mensaje personal que quería meter dentro de lo que es el documental, que, como digo, quería llevarlo como un retrato de la realidad, más que como una obra que lanzase una serie de mensajes. Crea una serie de textos. El documental como tal, no sé si influirá más o menos en la realidad y cambiará más o menos la realidad, pero junto con otros documentales, junto con otras obras de arte, no solo documentales, el teatro, por ejemplo, está siendo utilizado muchísimo por el activismo. Muy bien, junto con otras obras de arte, sí creo que puede modificar la realidad. Y creo que eso es más o menos lo que tengo que decir. Que os guste el documental, claro.